Yo hace 8 años que estoy acá, y más o menos 2 años después de que yo esté acá, era una hermosura, ¿verdad? Por lo que no había ninguna pérdida, ninguna, justamente por eso compramos esa casa acá en la esquina. Y después vino y comenzó a perder el agua, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y después avanzando, 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 avanzando. Y bueno, ya protestamos, o sea que nosotros protestamos porque supuestamente pagamos, pagamos el impuesto, todo. Pero creo que para mí, que yo soy frentista y veo todo lo que pasa acá. Y bueno, si así, si uno no limpia todos los días el cordón, todos los días, queda todo verde. Señora, ¿vienen la gente de la SAB, la gente cargada aquí? Vienen, vienen a veces entre 2, vienen allá, donde ya está todo descompuesto. Ahí, ese, ya hubo varios accidentes y todo, ya por culpa de eso hacía, va a pasar. Hincan ahí, y eso de repente, cuando yo veo, no va a haber agua, no va a haber agua, Dios mío, parece que no va a haber agua. Ah, sí, porque se está arreglando ahí, no. Y después de horas, cuando arreglan todo ahí bien, la misma persona, y otra vez hacen la misma cosa, y es cosa que cierran, por lo visto, no sé. Y ya, o sea, abren. Y ya hay otra, ya hay otra del agua, pero eso no se arregla. Nunca se arregló. ¿Ya se cansó usted de reclamar? ¿Ya perdió la esperanza de que se arregla? Yo me fui a la municipalidad antes, cuando mi esposo estaba todavía, él hace 8 años que falleció, y ya comenzó esto. Y a él le molestaba mucho, y decía, dicen que tenemos que cuidar el agua, porque el agua alguna vez va a faltar, que según los científicos, todo eso se sabe, que el agua hay que cuidar, que no hay que derrochar.